Yo, voy a hacer Yo no te salí como ando de CM Style You know, Mr. White is on the set DJ G, I'm your record DJ Me Mr. White, me le voy a hacer DJ Me Me work, I do the bullets This is Oscar y Mostar Ya man, ya man Inspiraciones, somos adoradores Bendecimos a la tierra, bendecimos corazones Impartiendo bendiciones sobre todas las naciones En nombre de Jesús, el Señor de señores Inspiraciones, somos adoradores Bendecimos a la tierra, bendecimos corazones Impartiendo bendiciones sobre todas las naciones En nombre de Jesús, el Señor de señores Yo ya se lo he inspirado para que el que está a mi lado Bendecido en el nombre de aquel que me ha guiado Es por el que no me ha cansado, ya que el me ha preparado Rescantando al caído para aquel que está angustrado Si bien te ha descarado, en el camino te ha aliviado Si te olvides de la paga, que mi Dios por ti ha pagado De esta bondice y callado de mi Cristo Te ha oscrito, desconsolado de esta vida Porque ya a mi me ha humillado Es cierto, mi Cristo viene y decíate Matente fuerte, pecado crucifícale Hay poesidad que le pueda ver Pero anímate Desciende de los cielos, él es mi gran rey De eso me ha animado Quitando la máscara que te tiene a ti cercado Con su sangre me he lavado Su nombre glorificado Él ha sido misericordia por si no te has fijado Inspiraciones, somos adoradores Bendecimos a la tierra, bendecimos corazones Y partiendo bendiciones sobre todas las naciones En nombre de Jesús, el Señor de señores Inspiraciones, somos adoradores Bendecimos a la tierra, bendecimos corazones Y partiendo bendiciones sobre todas las naciones En nombre de Jesús, el Señor de señores Hay muchos que dicen ser adoradores Pero para adorar necesitan mis razones Soy mi fe cuando entro en confusiones El Padre me conoce y en ti declaro bendiciones Somos adoradores en espíritu y verdad Dios andaba buscando y nos vino a encontrar Adoraré su nombre en todo tiempo ¡Llevo! ¡Walang! ¡Never stop me! 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 ¡Jamí! ¡Impiraciones! Somos adoradores Vendecimos a la tierra, bendecimos corazones Y partiendo bendiciones sobre todas las naciones Me nombré Jesús, el Señor de señores ¡Imperaciones! Somos adoradores Vendecimos a la tierra, bendecimos corazones Y partiendo bendiciones sobre todas las naciones Me nombré Jesús, el Señor de señores